Doctor Ricardo, ¿cómo le va? Olivares, los saludo en la radio, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Yo les pedí a los chicos, en realidad estuve buscando yo, y no ha habido, digamos, en diputados, sí en senadores, porque Alberto Rodríguez Sá fue presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales y tuvo, digamos, un protagonismo. Y después el Pupa Gúndez, que fue presidente de la Comisión de Derecho Penal, cuando se produjo la reforma, un par de reformas, ¿no?, al Código Penal Argentino. Y después no encontré presidentes de comisiones que sean de diputados. Nuestros puntanos. Puntanos, claro, sí, puntanos, lógico. Bueno, sí, la verdad que es una gran responsabilidad y un gran honor y vamos a trabajar muy intensamente muchas cosas para hacer por la educación pública, por la calidad, por la ampliación de la cobertura de la educación, la equidad. Así que, y te escuchaba recién en la presentación, y sí, es una responsabilidad que sale por elección, que la verdad que es mejor que por designación. O sea, los diputados, ¿cómo es? Los diputados votan... Todo el cuerpo vota. Todo el cuerpo vota, sí. Y a veces es unánime, a veces no es unánime, a veces hay diferencias, pero bueno, en este caso, afortunadamente para San Luis, para nosotros, para la reforma... Sí, ustedes venían hace rato queriendo presidir la Comisión de Educación, ¿no? No, la verdad que sí, como bloque mayoritario queríamos presidirla, pero no estaba en los planes que yo lo hiciera, ni tampoco andaba yo atrás de esta Comisión, te lo digo sinceramente. Incluso esperaba presidir otra Comisión. El gobierno de esta Comisión la estaba reclamando el masismo, tengo entendido, y el gobierno decidió conservarla, porque es una de las comisiones, pues digamos... Es importante, lógico, es importante. Ahí está Poggi también. Allí está Poggi como secretario de... uno de los secretarios de la Comisión. ¿Y de Compromiso Federal hay algún integrante? No, no, somos de San Luis, Poggi... Poggi, está bien. Bueno, y hoy se reúnen con el Ministro de Educación. Sí, yo inmediatamente fui electo, recibí un llamado del Ministro de Educación para establecer una agenda de reunión y de coordinación, y ayer me llegó una invitación para una reunión del Presidente de la Nación con el equipo de gestión de educación, a la que he sido invitado, y presumo que está en este marco. Creo que es muy importante por un gesto de coordinación de políticas públicas para dar la independencia de los poderes, pero que es necesaria para quienes... Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que tienen que pasar por el Congreso, obvio. Acá me aclaran que Bianchi... Ah, sí, en esta ocasión, Ivana Bianchi también fue elegida... Presidente de la Comisión de Deportes, en el 2010-2011. Exactamente, sí. Y ahora de nuevo, y le he felicitado también. Está bien, está presidiendo la Comisión de Deportes. Pero claro, educación asume, digamos, un rol preponderante, y ahí es donde nos preguntamos cómo funciona en la cabeza de un diputado nacional radical, que ha querido... que ha disputado con Rodríguez Sá, la gobernación, cómo funciona, digo, en la cabeza de un diputado nacional, el hecho de decir, bueno, puedo conseguir cosas, cosas en el sentido de la aplicación de políticas, presupuesto, lo demás, pero claro, también voy a fortalecer al tipo que le quiero ganar, ¿no? Pero hay una cosa ahí como contradictoria en la aspiración política, ¿no? Sí, la verdad que en realidad no, no cuando trabajamos para la gente. Después quisiera decirte dos palabras sobre lo que escuché el otro día del nuevo gobernador de nuestra provincia, en relación a esto, a educación, y a otras políticas públicas que debiéramos saber algo, pero la verdad que no, trabajo con mucha tranquilidad porque soy consciente de que nuestra responsabilidad nos la ha dado la gente, no nos la ha dado ningún patrón de provincia, ningún gobernador, en la forma que sea, y yo quiero trabajar para la educación pública, la educación pública debe unir al país, es una de las cosas que no puede realmente unir a todos, porque el equipo de fútbol nos separa, la política a veces nos separa, la religión a veces nos pone en lugares diferentes, pero el otro día que estaba en el acto de Malvinas, pensaba, mientras pasaban los veteranos allí, cuáles son las cosas que nos unen a los argentinos, sin ninguna duda, y que nadie podría decir en esta causa no estamos todos abrazados. Bueno, la causa Malvinas, la educación pública, el objetivo de que la educación sea una salida para aquellos niños, hijos de familia, que a lo mejor sus padres no pudieron terminar la escuela, o están hoy todavía en el plan de inclusión educativa, bueno, eso sin ninguna duda es una causa nacional, y como tengo esa convicción, estoy tranquilo, sé que puedo cometer errores, aciertos y errores, lo hago tranquilo, es decir, no trabajo para un gobernante, y en la provincia ojalá nos podamos beneficiar de nuevas políticas públicas que podamos reflexionar, porque tenemos un problema tremendo, ya avizorado y visto en la injusticia de que hayan quedado tantos miles de comprovincianos, puntanos, cedinos, en el plan de inclusión educativa. Ahí por elevación, Rodríguez ya volvió a tirar, ¿no?, el tema de la gente que viene de afuera, ¿no? No, no, sí, una barbaridad, el término. Mira, el disco, entonces, para resumir esto, voy a trabajar para la educación pública del país, para la de San Luis, independientemente de que gobierne, para la gente, para, sobre todo, quien más necesita la educación pública. El otro día escuché, fui a escuchar respetuosamente, como me gusta hacerlo, el discurso del gobernador, y un discurso de un gobernador tiene que tener dos partes, primero, el estado de la provincia, y después la proyección. Escuchamos que estaba en un estado calamitoso, pero no nos dijo nada, eso no es dar del estado al pueblo, pero para eso fuimos a escucharlo, si no, nos quedamos en la cárcel, nos manden un libro, y lo leemos, pero no se dijo nada del estado de la provincia, y la segunda parte del discurso de un gobernador es el plan de gobierno, un plan de gobierno donde se vea cuál es el plan educativo, cuál fue, cuál es el plan de seguridad, cuál es el plan productivo y de trabajo, no para los próximos tres meses, sino para los próximos cuatro años porque está asumiendo una gobernación, y no hubo nada, no hubo ni plan educativo, ni plan de salud, ni plan de trabajo, ni plan de seguridad, ni plan de organización del estado, ni plan de cómo vamos a mejorar las relaciones laborales, la calidad del trabajo y los derechos, de todo tipo en San Luis, no hubo nada de eso, yo te digo, me gustaría, me gustaría, digo, no estar diciendo esto, haber escuchado una cosa mucho más seria, yo creo que Rodríguez es capaz de darnos un mensaje más serio, pero hay una suerte como de subestimación, hay una suerte como de falta de compromiso que se viene acentuando en muchos años en ese diálogo, entonces, bueno, en particular de la educación, realmente, lo que ha sido realmente muy vacío, muy pobre, lo que se ha dicho en educación el otro día, más que una nueva experimentos de escuela, entre tantos que hemos hecho y que han fracasado en San Luis, que se va a hacer en los clubes, pero eso no es una política educativa. Está bien, lo último, hay un conflicto ahí entre Poggi y Rodríguez por el tema de la banca, esto, ¿les han pedido una opinión?, ¿tienen que resolver algo frente a esto?, o es una cuestión puramente política, digamos, extra, por fuera de la institución congreso? No, yo creo que lo que yo sepa no hay ninguna actuación ante la Cámara y si lo hubiera se resolverá dentro de lo que corresponde, pero me parece que no, que es parte de la interna, el discurso mismo del gobernador es un discurso para una interna política, nosotros asistimos a un discurso de una interna política, la interna del partido gobernante, como tantas otras, por lo tanto un tema que tienen que resolver entre ellos. No le dan, digamos, ustedes no sienten que tengan que meterse en el tema, ¿no?, no, no, es un problema real y se compone. Claro, cuando cada partido elige a su dirigente la ponen en la lista y lo usa para tirar el carro, como fue en el caso de la Cámara de Poy y tiene que hacerse cargo de eso, de lo que viene. Veremos cómo sigue. Bueno, José Ricardo, muchas gracias por el tiempo, ha sido muy amable.